Y ya estamos de vuelta aquí en la Quinta Vergara, en este tercer día de festival. Llegó el momento del humor, de pasarlo bien, de reír, de disfrutar. Y nosotros como festival teníamos una deuda. Claro que sí. Una deuda gigante con todo Latinoamérica. Porque llegó el momento de abrir nuestras puertas, abrir nuestro escenario a todos los amigos. Y no solamente a la Quinta Vergara, Viña del Mar y Chile, sino a todos los que nos ven a través de la señal de TNT, HTV. Porque el humor latino se hace presente en este escenario, Rafael. Claro que sí, porque como bien dice Carolina, el humor no solamente nos hace bien, sino que este festival no solamente va a crecer con sus artistas en la música, sino que también con la comedia internacional. Todos ustedes. Quiero sentir esos timbales para recibir a un hombre que es una estrella en Colombia. Es un reconocido comediante, tiene más de 28 años de carrera, reconocido en Hispanoamérica. Y viene, humildemente me lo acaba de decir, por el desafío más importante de sus 28 años de carrera. Vamos a recibir en Chile, aquí en la Quinta Vergara, a Carlos Mono Sánchez. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches, viña! ¡Buenas noches, viña! ¡Muchas gracias, buenas noches! Vengo de una tierra hermosa, de una ciudad muy linda, pujante, trabajadora, que está al norte de Colombia, cerca a la costa, Antofagasta. Y creo que los últimos en salir fuimos Maluma y yo para llegar acá. Un abrazo para toda la familia chilena y en especial a todos los chilenos que han ido a mi país a buscar nuevos horizontes y a los colombianos radicados en esta hermosa tierra. ¡Que viva Chile! Y como hermano colombiano, un abrazo a todas las personas que han sufrido en estos días, damnificados por todos los problemas de la madre naturaleza. Mi respeto, mi abrazo y que vivan todas esas personas. Y un aplauso fuerte para Dios nuestro Señor y que los proteja. ¡Muchas gracias! ¡Vamos a empezar! Me dijeron cuando venía para acá, que para pararse frente al monstruo hay que ser valiente. Sí, pero les voy a decir, señoras, ¿qué es ser valiente? Ser valiente es darle la clave del Facebook a la esposa. Eso es ser valiente. Y dejarla sola dos horas en ese computador chateando con todo ese poco de minas a las que les dijiste y que era piudo. ¿Qué es un pre-infarto y un infarto para un macho? Pre-infarto. Cuando va a salir para el trabajo va a tomar el auto y... El celular. Madre, el celular. Ahí se pre-infarta. El celular, el celular. Infarto. Cuando voltea a mirar y la esposa tiene el celular de él en la mano sin clave. ¿Qué es ser valiente, señores? Ser valiente es llegar a la casa borracho a las cinco de la mañana y que la esposa lo esté esperando en la puerta con una escoba en la mano y decirle, va a barrer o va a volar. Eso es ser valiente. Gracias. Ser valiente es molestarle la vida a la suegra. Pero vamos a hablar de la mamá de los hombres porque es que la mamá de uno también molesta. No es solamente la mamá de ella. Yo le molesto mucho la vida a mi suegra. Recién íbamos por un parque en una piscina y le dije, suegra, piscina, métase. Y me dijo, ¿y yo por qué? Le dije, porque usted se mete en todo. Métase ahí. Muchas gracias. La valentía del macho, señora, que usted tiene en la casa, esa valentía de hombre que camina con usted de la mano, sacando pecho, sintiéndose muy hombre, la valentía del macho termina cuando una cucaracha vuela. Cuando la esposa grita desde la pieza, ¡una cucaracha! ¿Cómo entra el marido? Sacando pecho, con calzoncillo que le hace voltear el pantalón así para afuera porque tiene la guata así para afuera en punta, con el ombligo sucio y peludo. Entra, es un macho, un varón diciendo, deja la bulla, deja la bulla, va a despertar a todo el mundo por una cucarachita que es así, pero tú la viste así porque eso sí lo veis grande, eso sí lo veis grande. ¿Dónde está la bestia para matarla? Es voladora, puta, ¿por qué no dijo? Pásame el otro zapato, pásame el otro zapato. ¿Dónde está? La tiene pegada en la camisa. Ser valiente, señores, siendo honestos, hablo con los mayores de 40, yo tengo 51 años, es ir a visitar al urólogo, sobre todo si el urólogo es de apellido Manotas. Porque no es con este dedo, es con este dedo. Y lo ponen en posición de tapar un penal. Y el médico, y el médico, tranquilo Luis, tranquilo, tranquilo. Y uno, no, Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis. Yo me llamo Carlos. No, es que Luis soy yo y yo me conozco. Tranquilo Luis. La visita al urólogo es el peor día de la vida para un hombre. Ese día se levanta mal, ¿sabe lo que le van a meter? Y la esposa, la esposa tan amable siempre le dice, no penséis en eso, no penséis en eso, amor, ven, yo te voy a acompañar. No, eso va a ser un mete y saca y ya, eso va a ser rapidito, eso no va a doler. No pienses más en eso, no pienses más en eso. Yo te voy a acompañar. Ven, vamos a desayunar. Te preparé vienesas con huevo, ven, para que no pienses. Se va uno para allá, al consultorio del médico. Y uno no entra hecho un hombre, uno no entra hecho un macho diciendo, a ver, ¿quién es el que me va a meter el dedo? No, uno se para frente a la puerta y la abre tan lento que la puerta suena y parece que te hablara. Y esa puerta dice al abrirse, te van a quebrar el poto. Y la esposa, ¿qué pasó? Y uno, ¿oyó eso? Y yo, no hay nada, entra, 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 entra. Entra uno y están todos esos veteranos mayores de 50, 60 años que tienen una vasta experiencia con el urólogo. Yo voy a mi urólogo tres veces al año y llevo música y llevo whisky. Se sientan y lo miran a uno y uno se sienta en la mitad y como buen latino busca conversación donde no lo han invitado. ¿En qué turno van? Y el viejo te dice, usa el mío. Y la esposa, vaya, 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 le cedieron el turno, vaya para que vayamos al centro comercial, vaya, vaya. Y ya entra uno, le hacen quitar la ropa y le hacen poner una bata que póngasela por donde se la ponga, se le va a ver el poto. Y uno hace un nudo con la batica aquí atrás para que no se note. Camina menudito, así. El médico te pone en posición, saca una manotada de vaselina, un frasco de vaselina, saca una, generosa la saca. Y te la aplica en la mitad de las nalgas como si estuviera estucando una pared en la potos tuyos. Esa vaselina no se la limpian a uno. Y uno de la carrera tampoco, uno se sube los pantalones y sale de ahí. Sale caminando como en la playa caliente. Cruza la puerta y como el poto viene baboso, usted ya camina así. Y la esposa, ¿qué pasó? Y él, vámonos, 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 vámonos. ¿Y qué le dice ella a él? No, que no dolía. Muchas gracias, viña, muchas gracias, es un honor. Te vas de compras. ¿Cuál es la diferencia entre ir al súper con la esposa, ir al supermercado soltero o ir con la amante? El que está casado, cuando va al supermercado, él empuja el carrito, él empuja el carrito. Y para que quepan menos cosas, sientan los niños aquí adelante de la parrilla. Alega con la esposa, ¿qué compraste? No, no, ese pan de molde no. Aquí había uno de dos mil pesos, ¿por qué compraste uno de dos mil doscientos? Uno de dos mil. Mira esto, esto es lo que me da rabia contigo. Papel higiénico, doble hoja, papel higiénico, doble hoja. ¿Para qué? Si tú tienes un culo, uno solo, uno solo. Doce huevos, doce huevos. ¿Qué dijo el médico? Que estoy malísimo del colesterol, lleva seis y dos que no revuelve. Ahí está. El que está soltero no lleva carrito, lleva una canasta. ¿Y qué compra un soltero en un supermercado? Cervezas y condones. Y los amigos le dicen, y si la mina le da hambre, lleva más condones, lleva más condones. El que tiene amante, miren el silencio que acabo de lograr. Quedan las señoras así y el marido, es chiste, es chiste. El que tiene amante, señoras, no lleva carrito, no lleva canastita. El que tiene amante, identifíquenlo cuando vaya al supermercado. Va de polera, tenis y una gorrita tapándose los ojos. Por si hay que salir al tiro de ahí. No camina con la amante, camina paralelo a la amante, haciéndose el que lee una revista, mirándola, ella para en la ropa interior, él para y empieza la conversación amante-marido, por señas y gestos. Ella desde allá toma un sostén y le dice, me los compra. Y él desde acá le contesta, pero parece ventrílocuo. Habla, pero no se le mueven ni los labios. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? Y ella, barato. Y él, 30 lucas. Y ella, Victoria's Secret, 300 mil. Compre dos. Él sabe que esa plata se recupera. Por eso, señoras presentes, este secreto lo traigo con todo el gusto del mundo. Si quieren saber si su marido tiene amante, el secreto está en vestirlo. Vístalo antes de que salga, vístalo. Le pone pantaloncillos, calzoncillos, pantalón, medias, camisa. Le baja el cierre. Toma el amigo y le da un besito cariñoso ahí. Y le dice, cuidado, de este llegue despintado. Ahí está. Ahora, secreto para nosotros los hombres. ¿Quieren evitar una pelea con su señora cuando lleguen después de tomarse los tragos? Lleguen borrachos. ¿Quieren evitar una pelea? Lleguen bien borrachos. Oyendo música. Bien valiente. Así como yo aquí, parado frente a ustedes. Bien valiente. Lleguen oyendo música. Cantando rancheras. Tú eres la chancla. Así duro. No abra la puerta con la llave. Métale una patada a la puerta, hermano. Desnúdese. Le pega una patada al perro. Abre la puerta del cuarto y así desnudo le dice a ella, y vengo caliente. Y verá que esa señora se hace la dormida. Eso no falla. Ay, acuéstese. Mire cómo lo mandaron de allá. No me chuse con eso. No voy a ser grosero. Porque no es mi estilo. No me gusta. No me gusta vulgarizar un escenario. Acaba de pasar la mejor gala que lleva este digno escenario. Que es la señora Isabel Pantoja. Yo tengo que estar. Tengo que estar a la altura. Y ahora viene el dúo Río Roma también. La grosería, el garabato, lo decimos todos, todos los días porque todos tenemos el garabato aquí a flor de labio todo el día. Todo el día está la grosería contigo. No conozco la primera dama, que se le vaya el bus y diga, oh, mi transporte. No conozco el primer macho que viendo jugar a la roja y alguien vote un penal y diga, oh, lo votaste. En la repetición tal vez lo hagas. No conozco el primer macho chileno, varón, que se levante a las tres de la mañana a hacer pipí por esas cuestiones de la próstata. Camino al baño como todo macho que va para el baño, todos vamos así, rasking ball. Y somos tan descarados que a veces agarramos un pedo. ¿Han agarrado un pedo? No el sabaneo, el pedo que uno lo agarra aquí. ¿Para quién es ese pedo? Se va uno suave con él aquí, le hace. Ella solo abre el ojo y dice, oh, oh, oh. Juan, tómate un sal de fruta. Camino al baño en la oscuridad de la pieza, ese hombre se pega en el dedo chiquito con la pata de la cama. Él no va a decir, recórcholes. ¿Qué golpe me he dado? ¿Cómo ha sonado de fuerte? Y la esposa, ¿qué pasó? Y él, amor, prende la luz. Creo que alguien de manera involuntaria ha dejado mal puesto aquel mueble. Y me he pegado en mi dedo. Y sangra. No, no, y es lo único subido de tono que voy a decir. La realidad es, va caminando, se pega y la concha. Y la esposa, ¿qué pasó? Con mi mierda, que me pegué en el pie. Culpa suya que no haces, no dejar toda esa huevada ahí. Me he roto el dedo. ¿Y qué le dice la esposa a uno? Por andar descalzo, por andar descalzo. Miren lo que le hacen a uno. Miren, 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 miren. Ella sabe que después de los 50, 60, las bolitas se descuelgan, se descuelgan. Uno se sienta en la taza del baño y ellas chapotean el agua, chapotean el agua. Y le hacen a uno así. Le hacen a uno así. Pero vaya que uno le haga a la esposa o le diga algo cuando ella se quita el sostén y dice, ¿qué piso tan frío? ¡Ah, no! ¡Gracias, viña! Somos así, somos así, somos alegres, nos reímos de todo, nos metemos donde no nos importa, donde no nos han llamado. Roban a alguien en la calle y uno cree que es un valiente. La robaron, señora, ¿dónde está el ladrón? ¡Vamos por él! El ladrón se devuelve armado. ¡Corra, señora, que viene armado! ¿Cómo se queda? Miren, es tan fácil identificar a cualquier chileno, latino, colombiano, uruguayo, argentino, cuando se va a quedar dormido en un bus. El que se va a quedar dormido en un bus, los que nos hemos quedado dormidos en un bus, es fácil, uno se sube, se sienta, junta las manos en las rodillas y con el movimiento del bus, se duerme. Y hay un momento en que parece que estuviese llamando a los que van subiendo. Y cuando lo tiene al lado parece que lo saluda. Y el momento cumbre es cuando parece que se va a tomar una foto con el que va en la ventanilla. Y feo verlo despertar tres calles después del paradero, después del stop. Uno no se levanta, nunca me pasé, no, no, no. Uno es digno, uno es digno, primero muerto, que sencillo. Uno le echa la culpa al otro yo que va por dentro. ¿Te pasaste, weón? ¿Te pasaste? ¿Cómo te va a pasar? Y no va a parar, no va a parar, no va a parar, no va a parar. Timbra, y cuando timbra, alega con el que no tiene la culpa, el chofer, el conductor. ¡Pará, pará, pará, pará! Si me vas a llevar para la casa de tu madre, compremos la empanada. ¡Pará! Para, de la carrera se baja, no se da cuenta que la puerta es más bajita, se baja y ¡pum! Y todos los del bus, ¡uh! Chileno que se respete, no se soba, no se soba. Él se mete ese golpe, se traga el insulto, se traga el madrazo y se ríe con los de abajo. Y todos los de abajo, ¡sobaste, po, huevón! ¡Sobaste, sobaste! Somos así. Si algo nos identifica a todos en un domingo, antes era muy rico un domingo, por ejemplo, el salir a pasear con la familia, ir a visitar a la abuela. Quiero envidio a todos los que tienen a esa hermosa abuelita con su pelo plateado, la tienen viva porque son las personas más especiales que puede tener una casa. Todas las familias se unen gracias a la abuela. El paseo obligado un domingo es ir a visitar a la abuelita, reunirse en familia con la abuelita, la abuelita bonita, esa abuelita bonita que ya está con sus años y se tira los peditos sola, sola. Y ella cree que nadie se dio cuenta, pero los pedos son como perros de ciego, para donde va ella va el pedo, el pedo va caminando ahí. Pero se va la abuela y entonces ya el domingo no hay un paseo diferente. ¿Cuál es el paseo? Ir a comprar un pollo, ¿ah? Ir a comprar un pollo. Señora, ¿cómo compra un pollo para ir a pasear un domingo a cualquier parte? Llega uno allá, en su auto, deja a la mujer en el carro, con los vidrios arriba, aire acondicionado prendido, reggaetón en el radio oyendo al gran Maluma. Si necesita reggaetón, dale. Y cinco cabros aquí, los dos tuyos y los tres del vecino. Porque vecino que se respete te dice, llévatelo, cabro chiquito mío, llévatelo. Él se va. Señoras, ustedes se quedan en el carro mirando a su esposo que va a ir a comprar pollo, porque uno tiene que ir a comprar el pollo. Porque si uno le da la plata a ellas, solo llega un poquito de pollo, porque la plata no alcanzó. Señoras, su marido comprando pollo. Ustedes se quedan en el carro y uno entra caminando, mirando todo el aviso. ¿Sabe que va a comprar pollo, pero él mira todo el aviso? Y habla con el otro yo que va por dentro. Bueno, compramos tres de pechuga, dos de tuto. Va y la suegra, que esa vieja come como loco. Y los cabros que van en el carro. Y la señorita, buenas tardes, señor, bienvenido. ¿Qué va a llevar? ¿Pechuga o tuto? Si usted compra los tutos y se va para el auto, la señora le va a decir, ¿qué compraste? ¿Qué compraste? ¿Tuto? No, 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 no puedes comprar eso. No podía haber comprado. El médico te dijo que está mal del colesterol y los triglicéridos. No, ve y devuelve eso. ¿Qué? Devuélvelo, devuélvelo, pasa por un lado, haz como yo hago. Pasa por un ladito, lo devuelve que ella te atiende. Mira la fila que hay, devuélvelo. No, no voy a, tú no puedes comer eso. Pues no como. ¿Quiere evitar esa pelea? Cuando la señorita le dice a uno, ¿queréis pechuga o tuto? Uno voltea a mirar a una esposa que está a 30 metros de distancia, en un auto, con los vidrios arriba, reguetón en el radio y cinco niños gritando. Y para no perder el turno, uno desde acá la llama con el llamado de la selva de todo marido. Y los que están en la fila con él, ¡Eh! ¡Eh! El que cuida el auto, ¡eh! Y la señora acá. Y él desde allá para no perder el turno le hace. ¡Oh, tú, tú! Y los demás. Y ella, ¿qué? Y los demás, tu señora así, ya, déjala, déjala que ya. Concentrate la concha, concéntrate, concéntrate. Léeme los labios. ¡Pechuga! ¡O tuto! Y ella le dice a los niños, ¡Silencio, que no deja de oír! Saca la cabeza por la ventana, ¡Tuto, tuto, pechuga, pechuga, tuto, no! Y él le dice a ella, ¡Pechuga, por favor! Y la señorita, ¿lo vaya a querer con papa y bebida? Somos así. Somos increíbles. Nos reímos. Tenemos que reírnos. El cuerpo humano nació para reírse. Nos reímos de las cosas más extrañas. Miren, un macho es diferente a una mujer para tirarse un pedo con todo respeto. Un macho nunca está solo para tirarse un pedo. Nunca está solo para tirarse un pedo. Uno para tirarse un pedo, llama a un amigo. ¿Ven? El amigo viene y uno lo lleva. Ven acá, ¿cómo te parece que? ¡No! Ya, ya, silencio, que la bulla es la que mata. Ya, ya, ya. Una mujer no, una mujer es brillante. Una mujer se tira el pedito mientras camina, como hacen para apretar el asterisco. van caminando y lo van soltando. Si el marido viene atrás, le dice, tú que lleváis sencillo, cámbiame este. En un avión. No les ha tocado nunca un pedo en un avión, eso es delito. Eso deberían castigarlo con cárcel. En un avión a 10.000 pies de altura donde no se puede bajar una ventana. El pedo se queda, se queda. En el vuelo de las 6 de la mañana que todo el mundo va. Uno no huele el pedo, uno se traga el pedo. Y nos falta la señora que dice que viaje tan largo, llegué con el poto dormido. Y uno le dice, ah, era usted, se lo oí roncar. En un, gracias niña. En un ascensor. No les ha tocado un pedo en un ascensor, eso es delito. El que se va a tirar un pedo en un ascensor es el que pega los cachetes al espejo. Porque él sabe que en un ascensor nadie mira caras. Todos miramos el numerito del ascensor, todos vamos así. Y empieza ese pedo a salir y todo. De esos pedos que te arden los ojos, que todo el mundo sabe. Y nadie dice nada, porque nuestra abuela nos enseñó que el que primero lo huele, debajo lo tiene. Y el que se lo tiró en el ascensor se baja a un piso antes diciendo, mal hecho que te cagué así en el ascensor. ¿Cómo aprendimos a bailar? Todos los latinos aprendimos a bailar gracias a la abuela y gracias a la mamá. Gracias a las mamás presentes. Sabemos bailar. Gracias mamás. Gracias por ser esa primera instructora. Llegaba uno a la casa, ¿recuerdan eso? Aburrido del colegio porque se le burlaban porque no sabía bailar. Ahora le llaman bullying. Los mamás en el colegio se burlan de mí porque no sé bailar. ¿Qué dice una madre cuando un hijo no sabe bailar? Pero ¿cómo no vas a ver bailar? Si el baile en esta familia viene en la sangre. Venga, le enseño a bailar y todos aprendimos igual. Todos aprendimos igual. La mamá le decía a uno, párate encima de mis zapatos. Se para uno encima de los zapatos de la mamá. Tómame de la mano. Toma uno la mano de la mamá y sígame. Paso básico. ¿Estás preparado? El paso básico es... Y el niño aquí. Y la mamá. Eso, suéltate. Y haz así. Mírame la mano, mírame la mano. Y la cabeza como muñeco de taxi. Y el niño. Y la mamá. Pero póngale ritmo. Y el niño. Esa música suena en toda fiesta de familia. Y todos tenemos en la familia una tía loca. Una tía que oye esa música y se levanta a buscar sobrinos con quien bailar. Y uno, puta la tía, pa'l baño. Corro, corro. Y la mamá. No, señor. Baile con su tía María Juana. O Juana María. Baila uno con la tía que no hace sino darle vueltecitas a uno. Con un sonidito que hace de... Y coquetea con los tíos. Se arma la rueda. Se arma la rueda donde salimos tíos y tías. Y uno mete la esposa ahí en la mitad y la esposa. ¡Woo! Y aparece el tío amanerado. Se va de último y se le para uno atrás y... ¡Woo! 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 Y la uno se mete en la mitad de la pista! Voltea a mirar y está solo como una pelota en la mitad de la pista. Y los sobrinos le dicen al hijo de uno tu papá está fumando droga. No conocimos la droga, jóvenes de hoy en día. No conocimos la droga. La única droga peligrosa que yo conocí me la daba mi abuela. Era el remedio para la tos. Leche con ajo. ¿Quién va a toser después de tomarse la huevada? Quedaba uno tosiendo para adentro. Y la mamá, venga que le faltó. ¡Woo! Vamos a velorios. Vamos a velorios para averiguar bochinches, chismes. Los velorios parecen convenciones de sordomudos. Nadie habla. Todos entramos a los velorios y... Y así no conozcamos al muerto nos asomamos al cajón. Y la pregunta estúpida. No hagan preguntas tontas si no quieren respuestas tontas. Mi señora me dijo en Cali ahora te vas para Viña a hacer reír esa gente. ¿Y a mí cuándo? Y le dije, contrátame. O a veces no les ha pasado que le dice la esposa usted a mí ya no me busca. Escóndase. Arranca. Toma. La pregunta estúpida en un velorio es ¿Qué edad tenía? Y la viuda, 98. Y uno, joven, ¿no? Joven. Y todos nos morimos de la misma enfermedad. Se llama una cosa rara. El día que el médico le diga que usted tiene una cosa rara se va a morir. Ahí va la señora donde el médico. Va la señora donde el médico y le dice, doctor. Mi marido dice que esta le sabe a piña y esta le sabe a papaya. Y el médico, mucho cuidado señora que eso es una enfermedad tropical. ¿Por qué? Viera cómo me puso el banano señora. Todas esas operaciones están de moda. Las operaciones están de moda. Antes el sostén era una sola talla. Ahora el sostén viene en copa A, B, C, D, E, F. Copa A, algo. Copa B, buenas. Copa C, caramba. Copa D, divina. Copa E, eeeh. Y copa F, falsas, son falsas. Avanza tanto la ciencia médica que la señora fue y le dijo al doctor, necesito que me pongáis algo aquí, que me saquen la grasa localizada de acá, me la pongas acá, pero quiero tener un busto bonito. No como que tengo ahora, que mira, aparecen dos limones. El médico le dijo, le voy a poner lo último que nos ha llegado, silicona inflable. La señora salió de la operación, estaba igual, dijo, esto es una estafa, usted me robó. No tengo nada, señora, le dije que era silicona inflable, es lo último que nos ha llegado. Usted le puse unos dispositivos aquí y usted hace así. Y ellas se inflan. ¿En serio? Por favor. Y la señora, copa mundo, era una cosa. Salió a la calle feliz, ¿a quién se las muestro? ¿A quién se las muestro? Venía un tipo así, de frente, bonito, buen mozo, bien parado el tipo y ella le hizo. Él la miró y le dijo, no me diga más, la operó el doctor Rodríguez, ¿verdad? Y aprendimos a bailar para conquistarlas, aprendimos a bailar para conquistarlas. Cuando llegamos a los 18, 19, 17 años, ya no queríamos aprender a bailar con la mamá. Había que aprender a bailar solo para conquistar a las niñas de esa época, a las mujeres bonitas. Y entonces uno tenía que encerrarse en el baño con una grabadora, con un cassette, a escuchar música de esa época y a aprender pasos de baile. Se paraba uno frente al espejo y arrancaba. Hacía pasos extraños como... Y para atrás lo hacía. Y llegó una época que el paso era... Toda la noche así. Y los amigos, ¿no te sabéis otro paso? ¡Ja! Para pararse en una discoteca a bailar suavecito con las mujeres allá y los hombres acá. Fiesta que no termina con sexo fue una fiestecita. Cuando no terminaba con sexo una fiesta no pasaba nada. Al otro día, ¿qué pasó? No, una fiesta ahí, nada, no pasó nada. Dos piscos y me vine a dormir, no pasó nada. Pero cuando la fiesta terminaba con sexo, al otro día la llamaba, ¿dónde estaba? ¡Ay, huevo, ¿dónde está? Te la perdiste. Esta es la hora que todavía no encuentro los calzoncillos. Y aprendimos a bailar no solo eso para conquistar, sino que nos dimos cuenta que había que bailar más cerca y apareció el merengue. El merengue se baila solo las piernas. Lo demás no se mueve, lo demás es para estar más cerquita. Y para aprender a bailar merengue hay que afeitarse. Hay que afeitarse la barba. Se para uno frente al espejo, haz de cuenta que te estás afeitando y aprendes a bailar merengue. Yo no le cantaba a la mujer imaginaria Tengo un jardín de rosas hermosas Tengo un jardín de rosas Tengo un jardín de rosas Tengo claveles Como la mujer chilena ¡Que viva la mujer chilena! Las flores más hermosas del sur Y para terminar para despedirme de ustedes esta noche Bailar ¿Por qué será que los que se dicen amigos de uno no lo llaman a uno sino para empujar autos donar sangre ayudar en mudanzas o jurar en falso porque ustedes mujeres con todo el respeto que me merecen ustedes no se defienden se atacan se atacan no se ayudan una mujer puede estar aquí de pie y si hay algo grave para una mujer es que otra tenga la misma blusa en la misma fiesta y las demás de puro lo hacen no vaya a mirar no vaya a mirar dígale a una mujer no vaya a mirar parece la película de la exorcista ¿Qué? Los hombres no los hombres podemos estar con la misma ropa nos encontramos y decimos oye ¿en qué orquesta estamos? una mujer se ataca se va de fiesta ella llega a las 7 de la mañana y el marido ¿usted dónde estaba? y ella me queda a dormir en la casa de mi mejor amiga el tipo toma la lista de las 10 mejores amigas las llamó y todas dijeron que no ¿Qué? no a mí que no me meten problemas esa mujer suya no esta casa se respeta aquí no le alcahueteamos nada a nadie que lo respete mi marido y yo somos gente de paz no aquí no durmió todas dijeron que no el que se quedó en la calle esa noche fue él llegó a las 7 de la mañana y la mujer lo recibió con ese sonido de fábrica que trae toda esposa y la frase ahora tomo mis maletas y me voy al demonio y se van para la casa de la mamá esa vaina no falla ¿dónde durmió? me quedé a dormir en la casa de mi mejor amigo ella toma el teléfono toma la lista de los 10 mejores amigos lo llamó y 7 dijeron que sí los otros 3 le dijeron no se lo paso porque ese huevón está dormido y lo llaman a uno a los amigos lo llaman a uno a los amigos ¿qué está haciendo? nada porque te tengo te tengo una hembra cuando a un macho le dicen te tengo una hembra él se aparta de la manada haciendo y los demás y los demás y los otros y empieza la conversación del amigo por eso le digo los amigos no sirven el amigo y uno le pregunta ojo bueno ¿y qué? ¿está buena? y el amigo bueno buena gente si es lo buena gente no sale en las fotos sale fea ojo ¿y a dónde hay que ir a buscarla? no yo te la llevo allá menos pídale una foto al Instagram al Whatsapp conózcale el Facebook pero ¿quién es? no una amiguita de mi novia tercer aviso si la novia de su amigo está buena respeto para todas las damas pero toda mujer que está bonita y está buena siempre lleva una y se la van a dar a usted y los demás amigos ya saben que a usted le van a llevar una fea y se van para la discoteca solo por ir a hueviar a ir a ver ¿con quién va a venir? ¿con quién viene? no, Pancho me trae un amigo entra Guancho y uno desde acá Miguelito Char como siempre entra la novia de Guancho y uno y entra aquella es más bonito chuparle los dedos a un mecánico horrible y los los demás amigos llegó tu pareja y uno y el amigo se viene de frente a uno tapando la pedita haciendo es de la única manera en que los hombres vamos de a dos al baño porque las mujeres con todo respeto van de a cinco al baño orinan con la puerta abierta conversan mientras mean pero nunca pegan los cachetes a la taza la amiga la toma de la mano ella ajusta la taza con las piernas y dispara los hombres no los hombres vamos solos al baño nunca orinamos uno al lado de otro uno entra al baño y si hay uno aquí uno se va para el último puesto y parecemos rusos escondiendo un microchip y al terminar alardeamos eso y le damos altura no hay nada sin pedo lo que pasa es que ese pedo en la mujer casada se oye hueco porque en la casa si pegan los cachetes a la taza uno está en la pieza viendo televisión ella está en el baño y eso se oye como barco entrando al muelle o al paraíso se oye un y que dice uno desde la pieza está en cagada ¿no? por eso nada mejor que llegar a la edad adulta con su esposa su esposa es su mejor amiga es su escudo cuando se arma una pelea en cualquier parte ¿quién te va a defender? tu señora tu novia no tu novia corre huye si hay una pelea en una discoteca tu esposa es la primera que sale a defenderte ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cuántos son? ¿qué pasa ya? y uno atrás se echa un valiente diciendo después de los 60 años a mí me quedan solo 9 años después de los 60 años uno ya está crocante todos los huesos suenan se puede vivir sin sexo pero no sin gafas pero lo más importante después de los 60 años es que tienes que hacer ya una cosa al mismo tiempo para saber que está ahí vivo te pones la mano aquí y la otra acá a ver cuál se para primero buenas noches piña muchas gracias gracias Chile qué maravilla Carlos hay momentos Carlos el mono que no hay que decir nada que solamente hay que escuchar hay momentos en que la emoción fue de más que mil palabras compadre usted dijo que tenía más de 28 años de exitosa carrera y a mí me consta y a todos nosotros también pero también confesó amigo mío que este era el partido más importante de su carrera porque este escenario le faltaba quería venir a Viña pese a ser una estrella en su país pese a tener 28 años de carrera dijo voy a Viña me la juego trabajo con un equipo de guionistas de Chile y preparo mi lenguaje para conquistar a la Quinta Vergara eso es un profesional eso es un artista de tu talla extraordinario trabajo además lo hiciste con las armas del humor familiar y eso tiene un valor muy importante para todos nosotros el público de la Quinta Vergara lo premia Carolina así es con emoción con mucha humildad con sencillez se presentó en este escenario y se lleva gaviota de plata Carlos Mono Sánchez tu primera gaviota Mono y tu primera vez también en esta Quinta Vergara entraste como un completo desconocido quizás para este público pero hay una trayectoria acá inmensa pero los nervios estaban acá también puestos en este escenario que es tan difícil ¿cómo te sientes? feliz me siento feliz agradecido con todos ustedes agradecido con Chile agradecido con la producción que creyó en mi trabajo lo dije desde que llegué algo vieron algo le gustó y solo vine a demostrarlo y que se puede hacer humor blanco que nos podemos reír sin vulgaridad muchas gracias escucha Carlos mira así 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 el público agradece tu humor es humor blanco sencillo familiar no te preocupes estás muy emocionado Carlos estás emocionadísimo hoy día cuando llegó a la Quinta Vergara te observé tú no te diste cuenta pero le diste una entrevista a las noticias en ese momento dijo no sé si me voy a ayudar un premio solo me basta el aplauso del público eso para mí es lo más importante y la Quinta sabe reconocer un artista de verdad que trabaja duro que tiene 28 años de trayectoria y hoy día los vino a conquistar y Rafael amigo mío para mí es un privilegio y un placer decir que un hombre que tiene su trayectoria que comenzó animando haciendo humor haciendo de todo sobre los escenarios alrededor de toda Latinoamérica esta noche se la juega es humilde y recibe el premio más importante de la Quinta Vergara del Festival de los Festivales Gaviota de Oro para Carlos el Mono Sánchez de Colombia con cariño y Gaviota ¡Ahí está! Esta maravillosa Gaviota para ti ¡Muchas gracias! Yo tantos sentimientos encontrados fueron la realidad ocho meses trabajando con la producción Quiero que por favor le brindemos un aplauso gigantesco a la producción del festival. Pablo Galleguillo, Catalina, Valesca, Javiera, al señor Alex. Ocho meses en los que me dijeron necesitamos ver tu rutina y lo hacíamos por celular, por Skype, por celular, atendiendo los modismos, atendiendo con todo respeto, como lo decíamos en los papeles que me mandaron, los chilenismos, para no entrar a hacerle daño a nadie, que solamente tuviéramos un solo idioma que fuese la risa. Y lo logramos. Y le dedico esto a mi hijo que está en Colombia, a mi hijo que es el motor, a mi esposa, a toda mi familia y mis amigos, a mi productor, Dani Soto, Julio. Y quiero agradecer y enviarle desde aquí a una persona que me abrió las puertas al mundo de la televisión internacional. De la mano de Leo Núñez, perdón, el chacal de la trompeta, Don Francisco, para usted. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso mono, conquistaste a este público ahí, tu paisano también te celebra. Maluma, te aplaudes, se rió contigo. Nosotros queremos saber si tenemos algún bis, algo que podamos seguir disfrutando de ti, algo preparado. Sí, 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 vamos, ¿no? Sí. Entonces, con este aplauso, dejamos sobre el escenario de la Quinta Vergara al triunfador, Carlos, el mono, Sánchez. Muchas gracias. Gracias. No me voy a extender mucho. Maluma, tienes que avisarle a J Balvin que cuando salga el sábado para acá que apague la luz porque todos estamos acá. Todos estamos los colombianos acá. Gracias. Me despido de la siguiente manera. Mira, no hay nada más complicado para uno cuando está casado porque es que el matrimonio es lo más hermoso que le puede pasar a un hombre. Tan hermoso es que me he casado tres veces. No me tira. El día que uno se casa es el día que uno está más solo. Cuando el cura dice, hay alguien que se oponga a este matrimonio, miren a la esposa, ella está. Miren al marido, el que se va a casar, él voltea a mirar. El otro día puse el video de mi matrimonio, pero lo puse al revés, a devolverlo. Cuando uno sale como caminando como Michael Jackson, así para atrás. Y yo decía, no entré ahí, no entré. Y mi esposa que está mirando. Una novela y le dije, no, el video del matrimonio. Lloré cuando salí, espectáculo. Es lo más bello que puede existir, el matrimonio. La luna de miel es ese momento lindo, sublime, donde se rompe todo. Entra uno con ella así cargada cuando todavía puede. Cierra la puerta del cuarto del hotel con estilo. La pone contra la pared y en ese momento uno se vuelve agresivo. Y le dice cosas como, prepárate. Porque hoy te voy a hacer lo que nunca te han hecho en la vida. Y ella, no me va a matar, ¿ah? No. Vamos a hacer el amor de pie. Se desnuda él, se desnuda ella. Y se va él así con caminado de torero en feria partiendo plaza. O sea, con la muleta por delante. La toma de la mano, la pone contra la pared y tocan. El tipo desnudo va y abre, tapándose. ¿Qué pasó? Señor, buenas noches, estamos para servirle. El hotel está a su disposición. ¿En qué le puedo ayudar? En nada, compadre, en nada. Cualquier cosa yo te llamo, tranquilo, gracias. Con la puerta en la cara. Y ahora sí, mamita. Todo tuyo hasta el capullo. La toma de la mano, la pone contra la pared y tocan la puerta. Y ya se muestra desnudo. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Qué pena, señor, con usted. Usted le está a su disposición. ¿En qué le puedo ayudar? En nada. Quiero hacer el amor de pie con mi mujer. Y él, por mí, hágalo parado, hágalo sentado. Pero dígale a ella que quite el poto del timbre. ¡Sauvilla! ¡Sauvilla! ¡Carlos! ¡Ay, que no se le caiga! ¡Recójala, recójala! ¡Cuidado! Está todo bien. Recibe el aplauso de la Quinta Vergara. Saludos a tu Colombia querida. Y a todo Hispanoamérica. Eres un triunfador. A quien viña del mar. Otro aplauso para Carlos, el mono Sánchez. ¡Ay, Rafa! Les queremos contar que estamos eligiendo el artista más popular de este festival. ¡Wow! Ustedes saben cómo tienen que participar usando Twitter con el hashtag Artista del Festival más el nombre de tu artista favorito. Y lo subes y lo puedes convertir en número uno. Por ejemplo, si querés votar por Isabel Pantoja... ¿Cómo lo hago? Escribes hashtag Artista del Festival Pantoja y listo. Se puede convertir en tu artista número uno. Me quedó clarísimo. Por lo tanto, todos pueden participar. Nosotros nos vamos a separar. Al regreso de esta pausa, presentaremos al brillante jurado internacional. Estaremos con la competencia de canciones internacional y también folclórica. Y posteriormente cerraremos la noche con Río Roma. No se separen. ¿Quieres tener acceso exclusivo a todos los rincones de la Quinta? Sigue la transmisión en vivo desde el backstage en facebook.com slash el Festival de Vina. ¡Ya viene! Río Roma Y mañana en Viña 2017 Olivia Newton-John Jaja Calderón Peter Cetera Coméntanos en el hashtag Viña2017 ¡Gracias! Capítulo Vina ¡Mar circuncia! Gracias por ver el video.